Aquí está Rubén Bota, este hombre de poco más de 30 años, taxista, que dijo aquí en la seccional, simplemente me desmayé, perdí el conocimiento. Claro, a partir de ese momento, un raid que termina con el fallecimiento de una joven de 22 años y con varios heridos. Lo cierto es que mañana en la Fiscalía 21 se espera que este hombre declare. ¿Qué es lo que va a decir? Se sospecha esto, que se desmayó, que perdió el conocimiento, que tiene un problema de salud.